Muy buenas a todos desde iSoft Radio Español, hoy os voy a mostrar esta cámara de hop up de NEXT Speed para AAP01. Bueno me han llegado varios artículos de esta marca y bueno lo primero que hacer va a ser mostraros esta cámara y luego mostraré el resto de artículos que son para high capa. Esta es una empresa llamada NEXT Speed, esto venía en esta cajita muy bien presentado y venía dentro de esta bolsa donde teníamos este blister, ahí veis la marca NEXT Speed, el número de serie y el color rojo. Tengo que decir que estas cámaras están fabricadas en aluminio y pesa realmente muy muy poquito. Tengo por aquí, vamos a ver cuánto pesa, tengo por aquí la báscula para pesar bolas y pesa exactamente 20 con 23 gramos, o sea pesa realmente muy 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 poquitos, es muy muy ligera. Estéticamente es brutal y es una cámara que en lo que viene siendo las pistolas de ctm que vienen totalmente aligeradas con un montón de orificios, le va a quedar espectacular y el ajuste fijaros que es mediante este dial que tiene en la parte superior, donde tenemos ahí desde el 0 hasta el 9, vale y tengo que decir que va bastante durito, es decir no se va a desconfigurar fácilmente porque a la hora de regularlo hay que hacer cierta fuerza, entonces no fijaros que si intento hacer así con el dedo no se va a mover sino que tengo que hacer fuerza con los dos dedos, vale. Directamente vais a poder encontrar esta cámara en un montón de colores, como os decía para todos aquellos que quieran montarse una pistola, pues muy llamativa de diferentes colores. Aquí pues como estáis viendo sería el de color rojo, tengo que decir que también está en color plata, en color negro, en color azul, me apareció verde, lila y luego hay una que es negra pero con el dial en vez de negro es rojo, muy chula, vale, entonces y también color oro amarillento, o sea que hay diferentes colores de esta cámara, entonces ya nos va a venir así tal cual, montada como estáis viendo, recién sacada de la caja y viene con un noob, vale, que sería este de aquí, que a ver si logro que lo podáis ver porque el noob que viene de serie, ahí se ve genial, el noob que viene de serie es ese noob plano, que puede ser interesante, no sé qué tal el vuelo y es como una espumita, vale, es como una especie de espuma, ahí creo que se ve bien, que en principio yo creo que le puede dar un buen vuelo a la bola, pero también hay otra versión o en principio también se puede conseguir aparte, que esto me venía en otro paquete, que sería este tipo de barra de noob, vale, que fijaros en vez de ser esa espuma, vale, fijaros la forma que tiene, también puede ser muy interesante y esto también me lo han mandado aparte, o sea, hay una versión que viene la cámara con este noob, la otra viene con este y luego si no se puede comprar aparte, habrá que probar qué es lo que ofrece en este caso mejor vuelo de las dos, vale, a la hora de montarla es realmente muy sencillo, simplemente vamos a sacar previamente seguramente esta zona de aquí, vale, y ahí metemos la goma con el cañón directamente, y una vez lo tenemos introducido ya, aquí hay de los tornillos, que sería lo que se agarraría luego al cuerpo, incluso no sé hasta qué punto el cañón, vale, veo que no, porque algunas lo que hacen es sujetarte el cañón para que no se mueva, entonces en este caso no, porque aquí los tornillos, la rosca que tiene, sería para asegurar este cilindro de aquí, vale, vamos a echar un vistazo a ver si, algo nos indica por aquí, porque hay un pequeño manual de instrucciones, vale, aquí lo tenemos, a lo que os comentaba, previamente se saca este, bueno, y bueno, barrel spacer, sería pues esta pieza, donde vamos a introducir el cañón y la goma, fijaros, y una vez ya lo tenemos introducido en la zona, se pone directamente esta pieza y se sujeta con los tornillos para que no se mueva, ya nos dice ahí, dice la octite, pero bueno, más bien fija tornillos mucho mejor, y bueno, todo este sistema de lo que es la zona del nook ya viene montado, y toda esta zona del dial ya también viene montado, o sea que no vamos a tener que hacer nada más que sacar directamente esta pieza de aquí, la pieza interna, se pasa al cañón con la goma, se introduce, se ubica ahí directamente, y ya, metemos luego en su posición el cilindro, y al apretarlo ya quedará ahí totalmente todo sujeto para que no se mueva absolutamente nada, o sea, es súper fácil y rápida de montar, su precio son unos 62 euros, aquí el problema es que viene de Estados Unidos, tienen cosas en su página web, os dejaré como siempre en la descripción el enlace a su página web, no sólo al producto como siempre, sino a la página web para echarse un vistazo, porque como os digo, tiene cosas muy chulas de High Capa y de AP01, y también tocan gatillos, he visto tiradores para la AP01 muy chulos, he visto diferentes cositas, y para High Capa también hay hosing, hay guías de muellos, hay bastantes cositas que os enseñaré más adelante también en cuanto a piezas de High Capa. El tema está en que al venir de Estados Unidos, tengo que decir que no tardo mucho, me lo mandaron el día 27 del mes pasado, y me ha llegado el día 8, o sea que ni siquiera ha tardado dos semanas, la que para venir de Estados Unidos ha venido realmente muy rápido, pero el problema en este caso es probablemente el envío, que el envío son unos 20 euros, entonces ahí no me parece excesivamente cara, porque es una cámara de aluminio muy bien hecha, espectacular, que ya te viene con el nube, con la rueda, con todo, pero ahí los 20 euros se nos van a ir, así que si sólo queremos la cámara y no queremos aprovechar para más cosas, se nos va a ir a 80 y pico, es la broma. En el tema de aduanas, al venir de Estados Unidos, a mí me han cobrado aduanas, y me han cobrado 5,60 o algo así, por lo tanto, me parece hasta poco, acostumbrado a pagar muchas aduanas de muchas cosas que me llegan de todas partes del mundo, pues 5 y pico me pareció muy poco, o sea que al final, la cámara con los portes y la aduana, pues se me ha ido a unos 85 euros, podemos calcular, pero si es verdad que, bueno, os lo enseño así rápidamente, pero me han llegado más cosas de high capa, pero esto será para otro vídeo y demás. Así que la verdad es que me parece muy, muy, muy guapa, pero muy guapa la cámara, habrá que ver qué tal funciona, y el ajuste desde el lateral de la corredera de CTM va a ser bastante cómodo, a ver, así con un dedo, porque os digo que es que va durito, es como, es muy cómodo así, pero así no tanto, de todas formas, lo he visto montado directamente en la pistola de serie, y al estirar la corredera ya asomaría y quedaría a la vista medio dial y podríamos regularlo, ¿vale? Un segundo que os lo voy a enseñar para que lo entendáis mejor, tal vez, no la voy a montar ahora, ¿vale? Pero aquí tendríamos la pistola de serie, ¿vale? Que sería esta de aquí, entonces, cuando nosotros estiramos de aquí, aquí ya nos asomaría el dial que podemos menearlo, de todas formas, ya sabéis que esta pistola es muy fácil, hacemos así y directamente esta cámara nos quedaría tal que así, ¿vale? Entonces, en este sentido, no podemos regularla, más que cuando estirásemos por aquí, ¿vale? Nos asomaría directamente el dial por ese lado de aquí, ¿vale? Y entonces con el dedo podíamos regularlo, pero yo creo y considero que sobre todo, esta cámara, más que para la pistola de serie en sí, que se puede montar, es para, ya lo veréis, cuando la tenga montada os la enseñaré, es para pistolas más tipo CTM, con toda la corredera aligerada, esquelética, porque va a quedar espectacular y para regular va a ir muy, muy, muy bien. Así que os dejaré el enlace, como digo, a la cámara para que le echéis un vistazo. Si sois varios compañeros o un equipo, pues posiblemente os salga más a cuenta si cogéis para varios del equipo diferentes piezas, si os gusta, como digo, échale un vistazo a la página web porque ahí van las cosas interesantes y para poder aprovechar al menos el viaje y esos 20 euros de envío, porque hay dos tipos de envío, el de 20 euros, que tarda un poco más, y luego hay otro de 40, que cuesta bastante más, o sea, que tarda bastante menos, pero claro, es el doble del gasto, entonces es mejor no tener prisa porque si no al final el envío se va casi al precio de la cámara. Así que, bueno, a ver si también alguna tienda de España se anima a traerlo, traer varios pues también puede ser muy interesante, y lo podemos encontrar en tiendas aquí y no tengamos que pedirlo directamente a Estados Unidos y que, pues nos llegue y podamos adquirirlo en cualquier tienda de aquí de España, porque me parece espectacular. Así que, nada, pues espero que os haya gustado la camarita, os enseñaré también todo el tema de la high capa, os la enseñaré también montada en mi réplica, en mi AP-01, así que espero que os haya gustado la cámara, que os haya gustado este vídeo, si es así, espero que le deis al like, que os suscribáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.